¿Sí? No, a mí sí. Oh, obvio. A Cristian también. Cristian también quiere ser un Royal. Sí, claro. No, obviamente. Cambiaré mi Instagram a Cristian Royal, por favor. Ahora a Megan y a Harry. Los ex-miembros de la familia real fueron sorprendidos por la reina cuando, según The Daily Mail, se les prohibió usar el título Sussex Royal. Bueno, se ha dicho que la pareja invirtió millones de libras en modificar su página de internet, formar la organización Sussex Royal, the foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Y también intentaron hacer Sussex Royals una marca registrada, nada de lo cual podrán llevar a cabo. Bueno, ya que legalmente ya no pertenecen a la familia real. Entonces, cabe mencionar que Sussex Royal, por supuesto, el problema es con la palabra Royal también ahí, que quiere decir real, o sea, como pertenecer a la familia real. Y bueno, por supuesto, sabemos que ellos tomaron la decisión de separarse. Y la reina dijo, se separan, adiós. De que son muy cool para ser Royals. Pero no importa todavía, son familia. Es familia y eso la gente lo sabe, que Harry salió de ahí. Así que todavía yo hasta lo veo como que a veces me pongo a pensar y lo veo que es como Adriana Gutiérrez, que fue una Miss Colombia y participó en Miss Universo y ganó la corona, pero después se la quitaron. Así que es como este sentido de que todavía uno la ve como la Miss Universo. Pero no lo es. Pero no lo es. No lo es. Pero nosotros lo sabemos. Y a eso me refiero con esto. Ellos todavía, aunque le quiten el nombre, el título, todo el mundo sabe que ellos son Royals. No, pero en este caso están hablando específicamente de lo que tienen ya registrado. O sea, intentaron registrar lo que es el nombre Sussex Royal. Tienen la página web y su Instagram hasta hoy en día sigue siendo Sussex Royal. Y ya no son Royals. Pero tienen que abrir una que dicen Unroyal y Royals. Bueno, exactamente. Entonces todo el mundo se está preguntando, o sea, ¿cómo es que van a cambiar todo? Invirtieron ya muchísimo dinero. ¿Y a qué nombre? ¿Qué nombre van a utilizar? Yo solo puedo decir que Dios le da pan al que no tiene dientes. Ajá. Las frases de Claudia. Ajá. ¿Y por qué? No, porque es que, o sea, imagínate, ellos renuncian a ser Royals y uno acá. Y uno acá, claro. O sea, si yo te digo, no, es que si quieres ser de la realeza, tú vas a decir, no, I'm too good for school. No, ni estoy. Sí, yo, es cierto. Si a mí me preguntan, yo quizás digo, no, no, no es lo mío. ¿En verdad? ¿Para que sí? No, a mí sí. Obvio, yo no. A Cristian también. Cristian también quiere ser un Royals. Sí, claro. No, obviamente, cambiaré mi Instagram a Cristian Royals, por favor. Pero hay que mencionar que últimamente Harry y Meghan han estado entre Canadá y Norteamérica. Hasta hace poquito estuvieron en Miami en The One Hotel, en el restaurante Habitat. Y se dice, exactamente, con Jennifer Lopez y con Alex Rodriguez, que están ahí hablando un rato. Entonces, o sea, ellos obviamente seguirán siendo como parte de lo que es el mundo hollywoodense, ¿no? Pero, o sea, de la familia real, ya la reina decidió como que, ah, ah. Si quieren ser Hollywood, bien, pero real, no lo son. Bueno, lo que leí también, que son 12 meses que van a tener esto como en prueba para ver cómo va a suceder, porque esto en la historia nunca ha pasado. Así que todavía dicen que son 12 meses que van a haber un año. Es que son unos avispados, o sea, es como que dejen no ser libres por un año y después vemos. O sea, me parece el colmo. Y del lado de Meghan, me parece súper interesante, porque yo, ah. Ajá, ajá. Porque, por ejemplo, ella es Hollywood, ¿verdad? Entonces, ella se debe estar como que en este momento debe ser lo más cool de Hollywood, porque es que, imagínate, ella fue la que se trajo la realeza a Hollywood. Entonces, claro, eso le da a ella también cierto tipo de estatus. Es verdad. Yo pensándolo así. Por eso es que quieren como que independizar de ese lado, porque saben que aquí también le va a ir muy bien. Claro. Claro, por supuesto. Yo sabía que esto iba a suceder porque, en realidad, o sea, obviamente ellos querían seguir usando el nombre Sussex Royals para sus campañas. Mercadeo. Mercadeo completamente, pero también para servicios educativos y todo eso. Pero, en realidad, al usar el Sussex Royal, tiene que ver, lo repito, lo repito, con la familia real. ¿Y qué pasa? La reina, la reina Isabel, es quien decide. La reina real. No, en serio, y la que, en serio, maneja todo eso. La que manda. Exactamente. Entonces, si ellos quieren estar aparte, obviamente ella no puede estar al día a día de lo que está sucediendo con ellos y con el nombre de Sussex Royal. Entonces, ella no va a permitir eso. Es como alguien usar el apellido Bolívar y tú no estar ahí como que, ¿qué? Ese es mi apellido. O sea, no lo puedes utilizar. Yo se lo llevé de Simón. No. Pero así es. La reina Isabel ya hizo lo que quiso con esa persona. Sí, es verdad, es verdad. Dos coronas. La reina Isabel tiene una, pero tú tienes dos. Dos coronas. Es verdad. Pero sí. Pero es cierto lo que dices. Y hasta lo veo también como, ¿sabes? Cuando uno es un teenager y te dan como unas reglas y como que, ay, tienes que llegar a la casa antes de que no sé qué. Porque uno cuando ya crece y dice, ya, cuando salgo de la casa, yo no voy a llegar a la hora, yo voy a llegar a la hora que me nazca. Creo que es lo que le está pasando ahorita a Harry por tener tantas reglas toda su vida. Está como que, I'm breaking out. I need to live. Claro, claro. Necesito vivir mi propia vida. Y lo está así, pero muy smartly, porque es montaje, dame un año de cabela para ver. Danos, danos. Si necesitan princesas, aquí tenemos dos. Si necesitan príncipes, aquí estamos. Si les gustó el show de hoy y además la entrevista con Sofía Reyes. Tenemos muchas entrevistas con más artistas. Lo único que hoy tienen que hacer es suscribirse. Es gratis.